La Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra protege tu patrimonio y el de tu familia a través de la escrituración. Teníamos nada de escrituras y nos apoyaron para las escrituras. Y ya después salimos navegando, pero ahorita gracias a Dios ya estamos bien. Con la escrituración ya se ha acomodado todo. ¿Qué beneficios obtengo al escriturar con la Coret? Tu vivienda será legalmente tuya. Podrás solicitar créditos para mejorar o ampliar tu vivienda. Podrás heredar o vender legalmente tu propiedad. Tendrás acceso a mejores servicios públicos. Le darás tranquilidad y seguridad patrimonial a tu familia. Tu vivienda aumentará su valor. No, pues estoy contenta y a gusto. Y le doy gracias al gobierno federal que nos ayudó. Estoy muy agradecida. Pero ahorita estamos muy bien con la escrituración. Y acá de quien tiene los UBI ya no tenemos por qué andar peleando. No, pues ya es una seguridad de mi familia pues también. Y ya estamos más tranquilos y más a gusto ahora sí. Sí, porque pues teniendo pues ya las cosas de uno, ya es más mejor también de uno. Yo siento que pues está uno más tranquilo ya, ahora sí. Estoy contenta y feliz por verme, por verme apoyado con mis escrituras pues. Pues sí, para mí y para mi familia, sí. El patrimonio. Pues más a gusto. Porque ya desde el día que muera ya no voy a dejar problemas para los demás. Tenemos la seguridad de que ya, ahora sí, si fallece uno ya tiene que dejarle a mi familia algo, lo que sea. Hoy cada vez más mexicanos son dueños de sus tierras. Con su escritura tienen garantizada la tranquilidad para vivir. Escritura con la Coret. Infórmate en la delegación de tu estado o llama sin costo al 01800 2267 388.